buenos días buenas tardes y buenas noches a todos los cubanos que están regados por el mundo bienvenidos a este segundo encuentro con algunos cubanos representantes de grupos de oposición y como hicimos en el encuentro anterior vamos a intercambiar ideas sobre lo que nos preocupa a los cubanos yo carlos ricardo repito como moderador y es un placer y un honor para mí ocupar este lugar la educación y la salud son columna vertebral de cada país y de cada sociedad es por ello que se debe dedicar la mayor cantidad de esfuerzos a estos dos servicios básicos para que funcionen de forma eficiente mediante el sistema educativo se pueden conseguir grandes logros tenemos ejemplos muy claros varios países del mundo y gracias al sistema de salud a un sistema de salud sólido podemos dar soporte a una sociedad próspera y brindarles a los ciudadanos una calidad de vida elevada por ello es vital que estos dos servicios vayan de la mano y estén muy bien atendidos en cada país por cada gobierno y lo más importante que cada ciudadano esté muy pendiente y reclame por la calidad de estos servicios porque al final somos nosotros los ciudadanos somos los usuarios que nos servimos de la salud y la educación hoy tendremos otra oportunidad para comparar para ver similitudes diferencias de lo que piensan algunos líderes de grupos de exposición cubana y lo más importante seguiremos perfeccionando el intercambio de ideas y el debate con un ejercicio de democracia que los cubanos hemos perdido nos ha sido privado durante 61 años dijo nuestro josé martí que para la patria nos levantamos es un crimen levantarse sobre ella y con cada uno de estos encuentros nos estamos levantando y poniendo al servicio de la patria nuestros modestos conocimientos y esfuerzos con el objetivo de que los cubanos conozcan que hay varias alternativas a día de hoy hay otras formas de ver cuba más allá de la versión oficialista repetiré una vez más los panelistas que están hoy aquí presentes van a exponer sus ideas sobre las cuestiones que voy a plantear lo que vamos a ver aquí hoy no es un debate competitivo no somos rivales en este momento no es un debate donde vaya a haber un ganador o un perdedor porque todos vamos a ganar en especial los cubanos que van a conocer de primera mano la opinión de algunos de los representantes de grupos de oposición no es un debate para aniquilar a un adversario político porque no somos adversarios y no hay respuestas incorrectas a las preguntas simplemente hay opiniones de cada uno de los integrantes del panel hoy como la vez anterior yo no seré carlito madrid o soy carlos ricardo un cubano que tiene inquietudes y que tiene la responsabilidad y el honor de ser moderado de este intercambio hoy yo no juzgo nada de lo que se diga aquí ni tengo preferencias por ningún panelista hoy mi trabajo es obtener respuestas a las preguntas claras que voy a hacer preguntas que sólo sé yo he elaborado yo y que hasta este momento las tengo sobre mi mesa y no las ha visto nadie más antes de pasar a informar a los panelistas sobre las reglas del debate quería desearles una pronta recuperación al presidente de los eeuu de américa donald trump ya su esposa melania a la primera dama que han comunicado que están contagiados del kobe 19 espero que tengan una pronta recuperación que no vaya a peor la el contagio vamos a comenzar entonces con la presentación la de los panelistas para pasar a informarles sobre las reglas del debate producción por favor si puedes pasar a los panelistas buenas tardes buenas noches a los tres panelistas confirme por favor si me escuchan bien cada uno de los tres perfecto perfecto muchas gracias el debate de hoy consta de cuatro bloques un primer bloque donde se va a presentar cada uno de los participantes para esta presentación contra el participante de un minuto pasado ese tiempo se desactivará el micrófono y se le dará la palabra al siguiente participante el segundo bloque es sobre cuestiones generales sobre la salud y la educación cuenta de tres preguntas que sólo yo conozco cada participante tiene dos minutos para responder cada una de las preguntas y pasado este tiempo igualmente se desactiva el micrófono en caso de que existan alusiones se tendrá 30 segundos para responder a las alusiones una vez desde la palabra el tercer bloque es sobre cuestiones específicas de la educación contra de cuatro preguntas igualmente preguntas que sólo yo conozco cada participante tendrá dos minutos para responder cada una de las preguntas y pasado este tiempo se desactiva el micrófono y tiene 30 segundos para responder en caso de que existan alusiones el cuarto bloque es sobre cuestiones específicas del sistema sanitario contra de cuatro preguntas igualmente secretas hasta el momento cada participante tiene dos minutos para responderlas y 30 segundos para responder por alusiones al final de los bloques presentados con las preguntas cada participante tendrá un minuto libre para despedirse de las personas que nos están viendo y escuchando en la tarde noche de hoy en el caso de que se interrumpa la conexión para los que están en cuba intentaremos esperar unos minutos hasta que sea recuperar recuperada en el caso de que tarde mucho pues continuaremos con las preguntas y en el momento en que se incorpore volveremos a repetirle la pregunta a la persona que se ha visto afectada no sé si tienen alguna pregunta sobre las reglas alguna duda en caso de que no exista ninguna pues vamos a pasar entonces a las preguntas del bloque 1 las preguntas generales les pido por favor que esperen a que les dé la palabra y una vez tengan el turno de palabra producción comenzará a activar el cronómetro de los dos minutos van a tener el tiempo en pantalla para poder guiar su respuesta comenzamos con la primera pregunta uno de los discursos más repetidos por el régimen cubano y sus adeptos en todo el mundo está relacionado con las conquistas del sistema comunista en cuanto a salud y educación este discurso se ha usado para reforzar la imagen del régimen y para justificar cualquier tipo de gestión deficiente en otros ámbitos de la vida del país y aquí va la pregunta ¿creen ustedes que existe algún logro concreto en cuanto a salud y educación que se le pueda atribuir netamente al gobierno cubano? comienza respondiendo Eliezer Ávila perdona Eliezer me he saltado perdonen me he saltado la presentación de ustedes por favor perdonen preséntense cada uno de ustedes comienza presentándose Eliezer hola muchísimas gracias mi nombre es Eliezer Ávila soy ingeniero informático y presidente del movimiento político somos más un placer estar acá por favor Ramón adelante soy Ramón Salazar Infante presidente del partido Autónomo Pinero especialista en finanzas y costos saludos para todos los panelistas los que hacen posible este programa y los que nos siguen en las redes sociales muchas gracias Ramón Manuel por favor si buenas tardes soy Manuel Cuatro Zamorúa un montavoz del partido socialdemócata algo progresista y coordinador de la propuesta 2020 muchas gracias Manuel muchas gracias Manuel perdonen este este imprevisto se me ha saltado la la presentación volvemos vamos a repetir la pregunta uno dice la pregunta uno de los discursos más repetidos por el régimen cubano y sus adeptos en todo el mundo está relacionado con las conquistas del sistema comunista en cuanto a salud y educación este discurso se ha usado para reforzar la imagen del régimen y para justificar cualquier tipo de gestión deficiente en otros ámbitos de la vida del país y aquí va la pregunta ¿creen ustedes que existe algún logro concreto en cuanto a salud y educación que se le pueda atribuir netamente al gobierno comunista? comienza el IEC con la respuesta hola muy buenas tardes bueno yo creo que ni siquiera los peores sistemas y gobiernos del mundo han hecho el 100% de las cosas mal o pésimo creo que evidentemente en algún momento de la revolución sobre todo al principio se tomaron decisiones que en las que se involucró buena parte del pueblo cubano y que pueden haber sido percibidas y haber tenido un impacto positivo en esos momentos lo que ha pasado es que esas mismas cosas que alguna vez pudieron ser positivas luego otras decisiones del propio sistema y de los propios dirigentes del mismo sistema han acabado con ellas lamentablemente yo creo que no se puede hablar de salud sin hablar de alimentación por ejemplo producción el cronómetro no lo veo producción por favor si me puedes decir por privado que ocurre está listo que hubo un tema con el cronómetro que que empiece de nuevo vale pero lo tenemos ya es que tampoco tengo a a manuel en pantalla si si no está en pantalla no se oye manuel si quieres entonces no priorices el cronómetro que pasa que no puede entrar manuel porque no si entra manuel no aparece el cronómetro si entonces tratemos de enseñarnos al tiempo yo voy a intentar yo controlar el tiempo si ahí está pues aliezer cuando quieras por favor bueno decía que obviamente en principio se tomaron algunas decisiones que que si fueron positivas y en ellas se involucró gran parte del pueblo cubano mi abuelo alfabetizaron por decir algo pero con el paso del tiempo otras decisiones pisotearon esas primeras buenas acciones pasa lo mismo con la propia constitución un artículo te da un derecho pero el otro te lo quita bueno lo que pasó fue que la ruina económica que produjo la propia revolución trajo consigo que aparecieran en Cuba muchos problemas de salud que probablemente antes pues eran mucho menos no se puede hablar de salud sin hablar de alimentación y por ejemplo ese ha sido un tema que por culpa de la propia revolución ha traído en Cuba enfermedades de todo tipo y que nuestros ancianos sobre todo estén mucho más deteriorados de lo que pudieran estar yo creo que para hablar de cosas que hizo bien la revolución o cosas que hizo mal creo que habría que ir a un promedio a mirar el final del proceso tuvieron cosas buenas y cosas malas pero el final es un sistema de salud y de educación totalmente deteriorado un pueblo que no está saludable y una atención médica totalmente deficitaria en términos de calidad de protocolo de tecnología y de infraestructura y en el caso de la educación se han perdido gran parte de los valores que siempre tuvimos como pueblo hoy se compran pruebas los profesores no están suficientemente preparados las escuelas están en ruina también por tanto yo prefiero ver el resultado final el resultado final es un balance negativo para la gestión del sistema Ramón voy a contabilizar el tiempo eso sé que es un poco difícil porque no lo tienes a la vista yo le avisaré cuando estén los dos minutos y si tiene algunos segundos más porque no se le ha acabado su intervención pues le permitiré que continúe unos segundos más ¿vale? entonces cuando quiera puede comenzar Ramón no sé si necesita que le repita la pregunta perfectamente entiendo que el mayor lobo del gobierno en la educación en la salud pública casualmente ha sido la manera de manipular y de con respecto a estos dos servicios que le brinda al pueblo si vamos por ejemplo a la educación los problemas de la educación cubana no se trata de los salarios que aún nos satisfacen a los maestros no se trata de los de los materiales de estudio ni de la mayoría de escolar es tan solo es una manipulación que ejerce el gobierno sobre esta situación educacional simplemente para el ordenamiento por parte de la salud también pasa lo mismo se da una salud de tipo paternal en que yo soy el padre y tú tienes que venir a mí para yo cederte todo lo que tú necesitas sin embargo no existe otro tipo de opciones donde tanto pacientes como familia pueden acudir y es por ello que ese tipo de manipulación ha contraído ha contraído una situación de que no hay ningún tipo de competencia y por tanto la calidad tanto de los servicios de salud pública como en este caso de la educación son es una muy mala calidad porque todo está en manos del poder del Estado son elementos que tienen de manera para manipular y para tener control sobre esta misma población es cierto que en ningún momento tratan la forma de de que las personas un ejemplo tienen a ir un ejemplo a la situación de tal punto que pueden atenderse en este caso en la salud pública y si en eso si hay un mérito que bueno creo que que hay que resaltar es cierto que por lo menos si existe cierta seguridad de que está el médico ahí y que está la educación pero esto no quiere decir de que sea funcional y entonces en el tiempo tiempo ya Ramón muchísimas gracias por su intervención vamos con Manuel Manuel por favor si necesita que le repita la pregunta no 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 la tengo pues adelante cuando quieras mira yo creo que si se podría hablar de un momento importante y específico para lo que llama la revolución cubana en temas de salud y creo que se puede hablar de un momento específico a partir de la universalización y gratuidad subsidiada del sistema de salud en todo el país y para todos los ciudadanos durante mucho tiempo eso yo creo que es un elemento que no se podría desconocer al mismo tiempo la formación de muchísimos médicos en muchísimas especialidades y la apertura del sistema de salud a especialidades que no tenía antes de 1959 que es por supuesto una ganancia de los tiempos no por supuesto que hay desarrollos médicos que se dan después de 1959 y no antes pero hubo una sensibilidad por parte del gobierno cubano de abrirse a ese campo ahora coincido muy bien con el IESEL en un punto clave el sistema de salud en Cuba su desarrollo y su concepto es puramente técnico no tiene un concepto integral y cuando hablo de puramente técnico y su falta de concepto integral es que es un sistema de salud que desarrolló hospitales universalizó ese sistema y al mismo tiempo produjo enfermos si un sistema de salud produce enfermos hay una carencia básica en ese sistema de salud y yo creo que eso es un elemento fundamental que tiene que ver con la alimentación por supuesto pero que tiene que ver con otro elemento que digamos las Naciones Unidas ya incorpora que es la salud mental el beneficio y el desarrollo y el crecimiento de una sociedad también pasa por la salud mental que se relaciona mucho con la ausencia de ambientes violentos que generan una psicología de defensa y que lleva a mucha gente a ir a hospitales simplemente porque el estrés le produce dolor de cabeza o porque una situación estresante acumulada le produce locura y yo creo que esa falta es una carencia gracias se me ha acabado el tiempo gracias muchas gracias bueno hemos respondido a la primera pregunta una vez más disculpas por el tema del cronómetro que sé que es un poco difícil controlar el tiempo a ciegas pero por favor vamos a intentar hacerlo lo mejor posible vamos con la pregunta número 2 y esta pregunta la comenzará respondiendo Ramón les hago la introducción a la pregunta los sistemas cubanos de salud y educación a día de hoy atraviesan una crisis evidente y que está causada por muchos factores entre ellos por la crisis económica que atraviesa el país una buena parte de la comunidad cubana en el exterior y también desde el interior de la isla está denunciando mediante las redes sociales incidencias negativas tanto en el sistema de salud como en el sistema de educación lo que reafirma que ambos sistemas atraviesan una crisis en la actualidad en la contraparte a esta situación tenemos el discurso oficialista y de los seguidores del gobierno comunista que afirman que los sistemas funcionan de manera eficiente y aquí va la pregunta ¿cuál es la posición de cada uno de ustedes con respecto a estas dos posiciones anteriores? ¿hay algo de los sistemas de educación y salud cubanos de hoy que podamos usar en una Cuba futura? comienza Ramón respondiendo a la pregunta Ramón adelante cuando quieras bueno primero que todo primero que tenemos de entender de que tenemos que tener una educación y una salud pública de manera plural y es importante que la familia y los pacientes escoban a donde pueden ater a sus hijos tanto en la educación como en los hospitales existe una predicción y tenemos que entender que la formación es el anhelo humano más preciado y el capital mayor para la nueva república que nosotros queramos tener nosotros independientemente vamos a sostener la salud pública pero con calidad ya que entendemos que una una sola una sola una sola salud en este caso la pública manipulada por el gobierno creo que eso no sería nosotros un desarrollo lo que viene la salud y por tanto tenemos que mantener esto en área plural en la educación pasaría lo mismo no podemos mantener una sola educación es importante que los ciudadanos tengan espacio para poder escoger y y poder incluso las familias donde desean que estudien sus hijos creo que tenemos que abrir mucho más espacio en este caso de la educación brindando otras oportunidades de estudio pero no solamente que exista uno porque creo que eso sería un error creo que sí que tenemos un caudal además respondiendo de profesional que sí estarán presentes en esa situación serían actores fundamentales y creo que una de las cosas que por lo menos vamos a contar con eso es el caudal de profesionales tanto en la salud como en la educación Ramón Ramón muchas gracias por por su respuesta vamos a continuar con Manuel Manuel necesita que le repita la pregunta yo no no retengo la pregunta pues cuando quiera yo creo que de la salud se puede conservar la infraestructura de conocimiento la formación de muchísimos médicos enfermeras de personal relacionado con la salud yo creo que eso vale preservarlo fortalecerlo al mismo tiempo y conectar a los médicos con los avances más adelantados que hay en el conocimiento de la salud los médicos desconocen la salud digital desconocen la nanotecnología aplicada a la salud desconocen desconocen muchos medicamentos yo creo que eso hay que amplificarlo sobre esa base del sistema de educación yo creo que no preservo más que el imaginario más que la idea de que los cubanos deben formarse y que la educación es un camino directo al bienestar al crecimiento humano a la productividad y al crecimiento del país y de la familia eso es lo único que yo preservaría porque inicialmente la educación en Cuba estuvo aderezada y dirigida de la alfabetización al adoctrinamiento de modo que no generó lo que es muy importante en sociedades formación para el pensamiento crítico los ciudadanos cubanos que nos educamos no recibimos información para formarnos críticamente y eso ha debilitado el sistema de educación en sentido general y por cierto volvería en el sistema de educación a una pluralidad de forma porque los padres definitivamente tienen el derecho a escoger la educación que creen que merecen sus hijos ahí sí hay que ser muy respetuosos de eso de modo que yo conservaría en la educación solo este imaginario de que la educación es central para el país y para el desarrollo y el bienestar de individuos tiempo manuel muchísimas gracias manuel por la por la respuesta eliezer necesitas la pregunta o la tienes cuando quieras tienes la palabra bueno yo considero en el caso de la salud que evidentemente se puede conservar la infraestructura educacional y tenemos parte de la infraestructura para brindar los servicios también tenemos una parte importante del capital humano que necesitamos pero hace falta una mega inversión de financiamiento para poner esa infraestructura esas escuelas y ese capital humano al nivel del siglo XXI que un médico cubano puede estar a la altura técnica a la excelencia de un médico en cualquier parte del mundo y que no sean formados en primer lugar para venderlo como mano de obra barata no barata perdón barata para el médico pero muy cara para el sistema en cualquier parte del mundo sino que la formación está encaminada a que los cubanos tengamos el privilegio y el derecho de recibir una atención médica de excelencia y bajar al mínimo el número de negligencias que estamos viendo este financiamiento saldría precisamente del desarrollo económico alcanzado de las miles o cientos de miles de empresas que en otras ramas de la economía pueden liberarse esas fuerzas productivas y con esos impuestos podríamos tener una cantidad de recursos para inyectarlo directamente al sistema de salud no se puede atender a un paciente no se puede ser ni siquiera médico de verdad si usted no tiene una pasión profunda por lo que hace y hay que lograr que esa pasión sea correctamente recompensada en el caso de la educación yo propondría o sea igual mantendría la parte de la infraestructura que tenemos pero a partir del desmantelamiento del 80% del ministerio de la chivetería para dejarlo en un 20% de un ministerio del interior bien equipado para las funciones que verdaderamente debe desarrollar todos esos millones de dólares que se invierten hoy en ese ministerio los inyectaría directamente en los salarios de los maestros bien Poliéser muchísimas gracias bueno ha quedado respondida la segunda pregunta voy a pasar a la tercera pregunta y esta pregunta la comenzará respondiendo Manuel hago el preámbulo de la pregunta las mejores universidades del mundo a día de hoy son universidades privadas dentro de ellas tenemos el instituto tecnológico de Massachusetts por ejemplo que ha contado entre su claustro de profesores con más de 70 premios Nobel tenemos la universidad de Harvard o la de Oxford por solo mencionar algunos ejemplos ninguna universidad cubana está entre las 500 primeras universidades del mundo por desgracia entre los mejores hospitales del mundo tenemos varios centros privados por ejemplo el Mayo Clinic de Rochester Minnesota en Estados Unidos tenemos también el Cleveland Clinic en Ohio en Estados Unidos el Massachusetts General Hospital en Boston Estados Unidos ningún hospital cubano está igualmente entre los primeros 500 hospitales del mundo y aquí va la pregunta ¿cuál creen ustedes que sería un modelo ideal de gestión para la salud y la educación en Cuba público privado mixto o algún otro tipo de modelo que ustedes quieran proponer comienza respondiendo Manuel Manuel cuando quieran tiene la palabra sí yo por mi naturaleza política creo que un sistema debe explorar variantes modelos al interior de él no casarnos con uno solo un modelo exclusivamente privado no creo que sería el apropiado tanto en la salud como en la educación para Cuba mucho menos para un país como el nuestro que ha sido subdesarrollado de manera que experimentaría entre modelo privado modelo público y modelo de colaboración privado público que también existe en el mundo hay universidades públicas también en Estados Unidos de excelencia que contratan para determinadas especialidades o carreras a profesores que trabajan en universidades privadas y yo creo que eso potenciaría la posibilidad de generalizar la calidad del proceso educativo y la calidad de los servicios de salud una vez que haya un flujo entre distintos modelos de gestión tanto de la salud como de la educación apostar en el siglo 21 por un solo modelo no creo que esté aportando demasiado al desarrollo y el bienestar de la sociedad entendido como un desarrollo que beneficie a las mayorías y que beneficie a todos los sectores de una sociedad muchas gracias Manuel por su respuesta pasamos a Eliezer por favor si necesitas que te repita la pregunta o si la tienes no está bien a mi juicio idealmente sería tener un modelo mixto o sea la combinación de varios modelos pero partiendo de la primisa de garantizar educación pública y de calidad para todos los cubanos y luego por añadidura y complementación no tengo ningún problema con que el pueblo de Cuba se dé la posibilidad de que entes ajenos al Estado contribuyan con inversiones infraestructura proyectos a las investigaciones y a los servicios de salud complementarios que puedan brindar opciones para que usted pueda escoger de acuerdo a sus posibilidades o a sus creencias o a su preferencia modelos diferentes al que pueda ofrecer al Estado que a mi juicio debe ser un modelo de salud pública inspirado en los mejores ejemplos del mundo que existen que son en algunos casos más fiables incluso que muchos de los centros privados pero eso solamente puede ser sostenible con una economía robusta sólida que pueda financiar correctamente a toda esa infraestructura del Estado porque hay muchos países donde se invierten billones de dólares en esa infraestructura sobre todo en América Latina sin embargo la tensión es profundamente deficitaria ¿por qué? porque toda la burocracia y la mala gestión administrativa que hace el Estado se traslada también a los centros de salud así que creo que no debe ser exclusivo monopolio del Estado de la atención médica pero sí debemos partir de una base de salud pública sólida que brinde grandes oportunidades tanto a los médicos como grandes garantías a nuestros pacientes muchas gracias muchas gracias Ramón por favor si necesita que le repita la pregunta si no tiene la palabra yo creo que tiene que haber un sistema integrador se debe garantizar el ejercicio de la educación y la salud de manera plural y brindar todas las oportunidades como la educación privada la educación pública y la educación y la parte religiosa creo que es importante integrar todo esto porque en la misma educación si podemos admitir la educación privada creo que sería muy beneficioso debido a que tanto los estudiantes como las familias pueden escoger el tipo de educación que ellos prefieren incluso la religiosa en el caso de la salud pública creo que también se debe de integrar y darle espacio a la propiedad privada esto sí creo que el Estado debe ser el principal velador por la el funcionamiento de estos sectores tan importantes para la sociedad creo que es el Estado quien debe de supervisar en el caso de la salud pública debe de la forma de educar los fondos necesarios que garanticen una salud pública de calidad y en el caso de la educación también tienen que ser igual de esta manera los territorios serían los principales promotores del cuidado de la atención de estos servicios tan importantes para el desarrollo y centro de la misma formación de los individuos y la salud de los individuos muchas gracias Manuel perdón Ramón muchas gracias por su respuesta bueno estas han sido las tres preguntas del bloque número uno preguntas generales sobre educación y salud teniendo las respuestas de los de los panelistas nos quedamos ubicados en que piensa cada uno de ellos en los aspectos generales de la salud y la educación en una Cuba futura vamos a pasar al bloque dos que es el bloque específico sobre el tema educación este bloque consta de cuatro preguntas todas ellas relacionadas con el tema educación va a comenzar respondiendo el IESER la primera pregunta y hago la pregunta en todos los países del mundo cada uno con sus particularidades el sistema educativo presenta deficiencias en mayor o menor grado para situarnos en un punto de partida cuál es el mayor problema que detecta cada uno de ustedes a día de hoy en el sistema educativo cubano y por favor quiero que sean concretos y mencionen un problema exacto y lo aborden en los dos minutos IESER por favor cuando quieras tienes la palabra bueno evidentemente yo creo que hay cuatro o cinco problemas de primer orden pero para enumerar el que para mí es más profundo es el tema del objetivo de la educación o sea el objetivo que persigue la educación en Cuba a todos los niveles como ellos mismos no se ocultan para decirlo es producir revolucionarios comprometidos con el sistema socialista y con toda esa historia yo creo que ese es el principal problema la educación como su nombre lo indica ese proceso de formación y adquisición de valores debiera tener como resultado un ciudadano capaz de integrarse a una sociedad con un profundo sentido cívico ético de honor de educación formal y adquirir las habilidades técnicas para entregar su talento de una manera bien profesional y especializada al resto de la sociedad entonces yo creo que el principal problema es precisamente la introducción de la doctrina comunista en la educación creo que hay que sacar la ideología de todos los niveles escolares y sustituirla por un profundo e integral programa de educación cívica o sea ese sistema que nos enseña a violentar y respetar odiar al que piensa diferente debe ser sustituido por un sistema que nos enseña a respetar tolerar y entender que todos somos distintos y todos tenemos derechos y todos tenemos algo especial que debemos disfrutar como nación y no sufrir esa diferencia de pensamiento muchas gracias Eliezer por la respuesta continúa Ramón con el turno de palabras Ramón si necesita que le repita la pregunta o si ya la tiene cuando usted desee no no es un secreto para nadie que la educación cubana ha enmarcado en educar a los individuos de la misma primera edad y esta interviene y enseña el desarraigo y las propias raíces históricas y los americanistas y torceduras silencios de momentos históricos la educación los que participan en ella no tienen a su alcance todo el conocimiento para poder discernir y comparar porque sus estudios están introducidos en el sentido de ideología socialista o de la misma revolución este hombre nuevo que ha pretendido crear la revolución ha permitido a que salga con muchas situaciones sociales y esta educación que es costosa y que paga el pueblo trabajador no ha cumplido y ha garantizado a un hombre el culto cuyas manifestaciones sociales dejan mucho que desear en el caso de esta formación y se maneja y este hombre se manifiesta de manera indiferente tenemos que enfrentar estos desafíos y es por eso tan importante que haya una educación en la cual se considere que todo el mundo participe tanto la familia como los estudiantes y que deben de escoger donde deben de aprender esto la educación y en el caso de la salud tenemos que tener una amplitud en el caso de la salud como se había manifestado para que esta pueda funcionar de manera mucho más accesible mucho más real en el acondeser nacional y de todos aquellos que son el pueblo que va allí a esos lugares a disfrutar y decir a percibir estos espacios la educación el profesionado hay que atender la parte profesional de nuestros profesionales porque solamente no podemos hablar de las necesidades de estos servicios sino también hay que atender a estos profesionales que tenemos tanto en la salud como en la educación y quizás a mejorar su nivel de vida y mejorar en resumen todas sus condiciones tiempo muchas gracias Ramón por su respuesta pasamos a a Manuel Manuel si tiene la pregunta si no se la repito y puede comenzar cuando quiera tengo tengo la pregunta coincidiendo con las inspecciones de mis compatriotas anteriores yo quiero enfatizar un punto clave que es una carencia de la educación y es el modelo educativo más allá de su objetivo que todos sabemos y que por supuesto debe ser reorientado el modelo educativo de Cuba enseña a memorizar y a repetir y a sacar cuentas y a aprender técnica no enseña a pensar el modelo educativo cubano tiene defecto de no enseñar a aprender para aprender no genera pensamiento crítico en ningún nivel posible somos muy críticos pero con un esfuerzo individual de personas que salen afortunadamente y han salido afortunadamente del sistema del modelo educativo del sistema cubano y por supuesto ese modelo repetitivo memorioso para sacar cuentas y puramente técnico tiene el objetivo que señalaba Eliezer que es de adoctrinar más que de enseñar valores por lo tanto el énfasis que pongo en el modelo educativo es clave porque al final no importan los fines si los medios están justamente dirigidos a desestimular la idea de que los cubanos debemos aprender y que los ciudadanos deben aprender para aprender que creo que debe ser fin básico de toda educación Muchas gracias Manuel por su respuesta vamos a pasar a la segunda pregunta de las cuatro del bloque específico sobre la educación esta pregunta la comenzará respondiendo Ramón comienzo con el preámbulo en el proceso educativo intervienen tres factores importantes sobre los educandos sobre los alumnos primer factor la escuela segundo factor la familia y tercer factor la sociedad en el caso de Cuba tenemos necesariamente que añadir un cuarto factor que es el estado que también interviene en el caso de Cuba en el proceso educativo cada uno de estos factores juega un papel fundamental en el proceso educativo y en la formación del individuo y por tanto tienen que estar los tres en perfecto equilibrio y ahora viene la pregunta ¿cuál ustedes creen que deba ser la función de cada uno de estos factores la escuela la familia y la sociedad en el proceso educativo y si el estado debe también estar implicado en este proceso como ocurre en el caso de Cuba Ramón comienza usted respondiendo la pregunta bien creo que en este caso la función del estado es tratar la forma de aunar los fondos y velar porque hay a nivel nacional una situación educativa acorde a las exigencias tanto nacionales como incluso de hacer profesionales que puedan también estar acorde a los niveles internacionales porque bueno necesitaríamos en ese caso algunos profesionales que desearían participar en el mundo laboral de otros países creo que es importante de que todo fluya de manera armónica incluso de la misma enseñanza de la familia la familia en este caso existe ya es discordante con respecto a la enseñanza ya una una situación se enseña en la familia y otra se enseña en la escuela y por tanto además existe una situación de que no hay una situación armónica es cierto que todos los profesores no pueden hacer esta labor con entera libertad puesto de que tienen un patrón un patrón que es dirigido directamente por el estado porque es el partido comunista que tiene en este caso un sistema de adoctrinación a la escuela y los profesores no pueden enseñar con entera libertad y esto se traduce en que es una enseñanza dirigida prácticamente por el estado donde la familia como te expliqué ya tiene un rol diferente no existe coincidencia entre las enseñanzas de la familia por el pensamiento de los individuos y al mismo tiempo se relaciona se relaciona con los centros de enseñanza hay mucha falta de libertad y eso es lo que conlleva no hay pluralidad y eso es lo que conlleva a que la educación cubana es una educación sumamente rígida muchas gracias Ramón por su respuesta continúa Manuel con el turno de palabras Manuel si necesita que le repita la pregunta por favor está muteado Manuel producción Manuel ¿me escuchas? sí le escucho perfectamente ahora sí ya gracias sí creo que hay que restablecer el equilibrio entre todos esos factores que influyen en la educación restablecer el equilibrio es también establecer los niveles de autonomía de cada uno de los factores que intervienen en la educación pública y la primera autonomía debe ser para la familia porque ahí es donde se crean los valores claves que después el alumno el hijo o el estudiante va reproduciendo en su interacción social recordemos que hay círculos infantiles como se le llaman aquí o guarderías que se encargan de que la educación sea entre la sociedad y la familia no alejan a la familia de la formación un segundo nivel tiene que ver con la sociedad y este es importante porque la sociedad es la que va fijando determinados valores muy fluidos y muy plurales con los cuales debe interactuar el estudiante el educando y está el papel obviamente del Estado que creo que debe ser facilitador en ese sentido coincido con Ramón facilitador y al mismo tiempo quien establece determinados estándares para la educación pública de modo de uniformar allí donde sea importante uniformar ya sea para los exambres ya sea para la facilitación de determinados intereses técnicos o estratégicos que pueda tener el gobierno en este momento o que pueda tener el Estado en el sentido general pensando en que el Estado también se involucra en el proceso educativo como en casi muchos lugares es raro en países donde el Estado no se involucre a determinado nivel en el proceso educativo pero hay que restablecer el equilibrio y jerarquizar los niveles y eso empieza por darle importancia a la familia en un mundo donde claro ya las fronteras entre familias y sociedad se rompen por la digitalización tiempo tiempo Manuel muchas gracias Manuel por su respuesta Eliezer tiene la palabra si necesitas que repita la pregunta no está bien mira a mi juicio cuando separamos el Estado del tema de la educación es porque la imagen que tenemos del Estado después de 61 años de dictadura es precisamente lo que pasa en Cuba un Estado que le dicta no solo a nuestros hijos le dicta a la familia a los profesores a los médicos a los padres cuál es el fin de todo lo que hacemos pero realmente no tiene por qué ser así en un país democrático al final la familia que está conformada por los individuos que conforman la sociedad van a ser no solamente parte del Estado sino que la familia en cierta medida también lidera el Estado la familia decide con su voto cada cuatro años hacia dónde se reorganiza y se redirige el Estado por tanto como debe funcionar es que el primer modelo de educación que tiene un niño tiene que ser su casa su hogar padre madre abuelos los abuelos juegan un papel fundamental en la educación luego tiene que asistir a un centro de instrucción por ejemplo en la edad preescolar donde la familia sigue formando parte muy atenta sigue vigilando de cerca lo que sucede y la evolución de un niño que debe ser al final el mejor ciudadano posible ahora existen muchos modelos educativos que deben ser reflejos de las muchas familias que van a existir familias religiosas que será toda una comunidad en Cuba que también tratará de tener colegios que tengan una influencia religiosa y familias que no somos religiosas y que vamos a tener otro modelo pero el Estado al final debe tratar de armonizar correctamente de una manera metodológica que todos los sistemas educativos que existen pues cumplan lo elemental de acuerdo incluso a las normas internacionales y a las mejores normas internas para que tenga cierta armonía coherencia y estandarización esos diferentes modelos y que todos al final cuando nos graduemos del prouniversitario o de la universidad estemos bien preparados muchas gracias Eliezer por la respuesta ha quedado respondida a la segunda pregunta del bloque segundo específico sobre la educación vamos a pasar a la tercera pregunta y comienza respondiéndola Manuel hago el preámbulo en los programas de estudio de la escuela cubana en todos los niveles de enseñanza se le inculca odio a los educandos está escrito así textualmente en los programas de estudio además se instruye a los niños desde muy pequeños en política e ideología mostrándoles una sola visión del mundo y condicionando su forma de pensar lo cual podría calificarse de como adoctrinamiento político en el caso de países como España por ejemplo la religión también se imparte en muchos colegios como asignatura incluso llegando a ver a existir colegios religiosos como también existían en Cuba antes de 1959 y viene la pregunta según el criterio de ustedes de cada uno de ustedes ¿cuál debería ser la relación entre política educación y religión y educación? comienza Manuel respondiendo la pregunta yo como privilegio un modelo público de enseñanza por lo tanto en un modelo público de enseñanza lo que se enseña son resortes cívicos cultura cívica y una pluralidad de información cultural que tiene que ver con el país concreto pero que también tiene que ver con la historia universal para formar estudiantes y formar hombres mujeres con tolerancia en ese modelo público yo creo que la relación entre política y Estado significa que la política sale de las escuelas el momento de elegir opciones políticas es un momento de madurez racional que supone estadios o niveles mucho más altos de educación estaría pensando la universidad etc yo creo que por lo tanto un modelo cívico enseña historia del país historia universal pluralidad de cultura y sobre todo tolerancia entre las diversidades que forman una nación o que forman un país ya no hay países homogéneos y eso significa también respetar la elección de formación religiosa en escuelas privadas religiosas o en escuelas que se especialicen en dar la religión como una asignatura cultural más para que los estudiantes conozcan las distintas religiones universales y también religiones particulares yo creo que la formación debe ser en la tolerancia en la pluralidad y en el civismo y la política fuera de las escuelas la política es en el espacio público muchas gracias Manuel por su respuesta continúa el turno de palabra Eliezer si necesitas la pregunta si no adelante cuando quieras bueno yo creo que la competencia política y la propaganda partidista debe estar fuera de las escuelas pero creo que la formación política en el sentido de que los estudiantes puedan ensayar incluso en las escuelas cuando tú haces un tema de discusión de debate aunque no sea un tema por un candidato sino que sea un tema a lo mejor de la agenda social nacional que la vamos a tener a partir de secundaria probablemente en los sistemas de enseñanza en cierta medida no deja de ser política y no deja de preparar a los estudiantes y por eso yo creo que el objetivo de los profesores no debe ser involucrar a ningún estudiante con ninguna ideología o con ningún partido pero sí promover el sano debate cívico sobre determinados temas y preparar a las personas para participar como ciudadanos o como servidores públicos si así lo desean de la política o sea ¿dónde aprende uno a hacer un debate? si no es precisamente en la escuela cuando vemos políticos que no saben debatir probablemente falló la educación en ese sentido entonces no una política comprometida ni partidista ni ideologizada pero sí creo que la formación política puede ser parte de la formación valga la redundancia muchas gracias Eliezer por la respuesta Ramón si necesita que le repita la pregunta si no cuando quiera tiene el turno de palabra creo que la educación tiene que ser plural como parte de la libertad de los individuos creo que deben de haber diferentes factores para que los individuos o estudiantes la familia tengan la posibilidad de cober dónde y con quién desean que se estudien creo que es importante analizando 60 años de adoctrinamiento en esta escuela bajo una educación rígida solamente dirigida por el Estado donde ha sacado su ventaja en este caso de inclusión política creo que es importante acercarnos a la iglesia darle el espacio que anteriormente tenían como escuela religiosa pero al mismo tiempo creo que es importante también cederle en la vida de la educación pública espacio para que la iglesia enseñe sobre religión y que le inculque el temor a Dios a las personas que van a esos lugares porque esto se ha desterrado de la sociedad cubana y ha traído grandes malos y por tanto y demás tenemos que apoyarnos en ese tipo de educación religiosa y tener la educación privada como otro nuevo elemento y tener una educación pública asequible con calidad y que en ella no vayamos nosotros a enfrentar situaciones políticas neidrológicas muchas gracias Ramón por su respuesta ha quedado respondida la pregunta 3 vamos a pasar a la pregunta 4 y última de este bloque relacionado con la educación deshago el preámbulo de la pregunta el gobierno comunista cubano y sus seguidores insisten en la gratuidad de la educación en Cuba sin embargo está demostrado que la educación en Cuba y en cualquier parte del mundo se paga de muchas formas entre ellas a partir de los presupuestos del Estado cubano en los presupuestos del año 2020 el Estado cubano declaró que destinaría a educación casi 11 mil millones de pesos por tanto la educación requiere de una fuente de financiación como en cualquier otro país del mundo algunas de las formas más comunes de financiar la educación son los impuestos ya sean directos indirectos o las aportaciones privadas también y viene la pregunta según el criterio de cada uno de ustedes cuál o cuáles serían las fuentes más adecuadas para financiar el sistema educativo cubano comienza Eliezer respondiendo la pregunta bueno a mi juicio indiscutiblemente el esfuerzo de la nación del Estado en este sector será siempre decisivo para que las universidades y los demás centros de educación puedan tener un financiamiento seguro aprobado por todos los cubanos mediante la democracia que tenemos para eso pero eso no niega al contrario debemos recibir con los brazos abiertos toda la financiación que pueda venir de sectores como la propia iglesia que puede financiar proyectos de educación el sector privado porque hablamos de educación y muchas veces pensamos en enseñar física o matemática pero educar enseñar a nadar es educación enseñar artes marciales es educación enseñar arte o baile es educación y por qué el Estado tiene que ser el rector y único controlador de esa educación no me parece entonces yo creo que el derecho a educar y el derecho a educar según ahí sí las normas que establezca la nación para eso porque hay que cuidar a nuestros niños pero el derecho a educar tiene que ser un derecho democratizado horizontal y cualquier persona puede invertir en educación y cualquier persona puede recibir el beneficio de esa inversión y el Estado facilitando regulando y rectoreando la actividad pero las fuentes de financiación absolutamente todas incluyendo las empresas privadas que desean formar expertos especializados en una materia como por ejemplo cómo manejar máquinas de trillar arroz bueno la industria del arroz puede invertir en esa especialización o del fondo marino o sea no hay restricción para mí en ese sentido ojalá todos inviertan algo en educación muchas gracias Eliezer Ramón por favor si necesita que le repita la pregunta si no tiene la palabra nosotros en la nueva república que queremos construir esa república abierta y democrática creo que pensamos también en tener una ciudadanía dueña del país por tanto en la propiedad privada que haríamos un país de propietarios creo que estos propietarios pagarían sus impuestos creo que muchas instituciones dentro de nuestro país podrían también contribuir en la medida de que lo deseen hacer como dijo Eliezer creo que también la iglesia estos centros religiosos son aportadores en este caso creo que nosotros podríamos financiarnos de esa manera y tratar la forma de buscar una educación de calidad en la cual seamos pagas por todos porque realmente todos la vamos a disfrutar creo que esos son los elementos primordiales de donde deben de llegar este financiamiento que de hecho sería asumido controlado en este caso por el estado que sabría dónde y cuándo debe de poner estos fondos lo que irían en este caso a los lugares territoriales a los municipios y es el mayor velador porque esto ocurre porque esto ocurra y que realmente esta educación se nutra de estos fondos para que al mismo tiempo de la calidad pertinente a la cual esperamos que sea de esta manera muchas gracias Ramón por la respuesta Manuel si necesita que le repita la pregunta si no adelante si la tengo yo creo que el sistema impositivo es el sistema por excelencia para financiar la educación básicamente pública estamos tratando de hablar de formación y de darle herramientas a los ciudadanos para que al mismo tiempo se conviertan en actores públicos informados de modo que la imposición que supone el modelo impositivo de cobrar impuestos para revestirlo a la educación con toda la transparencia yo creo que es clave ahora dado también el desarrollo de la industria la tecnología y el conocimiento y de la cercanía cada vez más estrecha entre investigaciones y desarrollo hay campos experimentales que requieren de muchos recursos y que a veces no se sabe cuál va a ser el resultado y aquí donde el sector privado no solo universidades sino también el laboratorio pues puede jugar y juega en el mundo y debería jugar también en Cuba un papel clave para impulsar líneas de desarrollo y de investigación y al mismo tiempo de reproducción industrial de determinados servicios y de determinadas tecnologías o de determinados productos que son importantes también para la sociedad por ejemplo el sistema de salud en Cuba tiene un déficit clave en inversión para investigación y desarrollo y eso se hace ver ahora mismo en el desarrollo de muchas de algunas de las medicinas que se investigan en Cuba se desarrolla en Cuba pero que no tienen capacidad industrial para producirla y ahí evidentemente el sector privado juega un rol clave y hay muchos sectores filantrópicos que estarían dispuestos a aportar e invertir en sectores educativos que privilegien un elemento de investigación y desarrollo tiempo Manuel muchísimas gracias por su respuesta ha quedado respondida la pregunta cuarta del segundo bloque específico sobre temas de educación bueno ya estamos de vuelta vamos a pasar a responder las preguntas del bloque relacionado específicamente con la salud producción cuando quieras por favor los panelistas me falta Manuel perfecto ya los tengo a los tres pasamos al tercer bloque de preguntas con cuatro preguntas relacionados específicamente con la salud y esta primera pregunta la comienza respondiendo Ramón Salazar dice la pregunta en todos los países del mundo cada uno con sus particularidades el sistema sanitario presenta en mayor o menor grado deficiencias para situarnos en un punto de partida igualmente como hicimos en la educación cuál es el mayor problema que detecta cada uno de ustedes en el sistema sanitario cubano y les pido otra vez por favor un problema concreto que sea a su modo de ver el mayor y que aborten sobre él Ramón tiene la palabra cuando quiera bien he concebido que el gobierno de Cuba siempre ha pretendido tomar la salud pública como un gran baluarte un gran logro de la misma revolución como dicen sin embargo nuestro sistema de salud es un sistema rígido dirigido directamente por el Estado hasta el punto de que no se le permite otro tipo de servicio un ejemplo no se le permite aquel tan importante cooperación de la misma iglesia donde se insertaba personal de estas instituciones para cooperar en este caso con las pensiones médicas no se le permite que hayan espacios de la propiedad privada en este aspecto por lo que muchos ciudadanos no pueden escoger cuál es el tipo de salud pública a la que desean recurrir hay algo muy importante que es el caso de la docencia como todos conocen mucho personal nuestro se encuentra fuera del país y entonces este problema de hospitales docentes nos tocamos muchas veces con un personal que aún no se encuentra totalmente capacitado para que trate a estos pacientes que merecen una atención de calidad entonces esto crea mucha incertidumbre en el pueblo por otro lado se denota que muchas veces los mismos especialistas la misma personal de los centros hospitalarios no tienen las condiciones requeridas en los mismos centros donde laboran para atender a estos ciudadanos no atienden de manera con prontitud al llamado de algunas personas que necesitan estos servicios especializados otro problema grave que tiene la salud en el caso de la misma transportación no existen prontamente no acuden a un llamado de emergencia o de socorro y esta situación tiempo tiempo Ramón muchísimas gracias por su respuesta Manuel tiene la palabra no sé si necesita que le repita la pregunta cuando quiera yo creo que uno de los principales problemas de cinco horas para comentario tiene que ver con la capacidad del sistema Manuel le escucho le escucho muy bajo Petone le escucho muy bajo repito si por favor le escucho bajo igual a Manuel ahora y ahora se me escucha bien ahora perfecto ahora le escucho perfecto ya bueno retomo retomo la respuesta así yo creo que uno de los principales problemas que hay identificar tiene que ver con la capacidad del sistema de salud para responder a las necesidades médicas de la creciente cantidad de enfermos que existen en Cuba si uno visita los hospitales va a haber hoy por hoy las mismas colas que uno ve en los mercados para atender necesidades de salud lo mismo en la farmacia hay una carencia de medicamentos que es crónica y que dependen mucho de estos medicamentos de la capacidad que tendría o no el gobierno de importar materias primas para producir medicamentos y yo creo que esto es un problema que se viene acumulando básicamente en los últimos años a esto se asocian las condiciones precarias de hospitales los hospitales casi todos los hospitales de Cuba tienen problemas serios en las condiciones para recibir y hospedar allí a los enfermos creo que estos dos problemas se unen el de las condiciones y el de la falta de medicamentos para agravar un problema de salud en un país de envejecimiento aseverado el tercio de personas mayores de 65 o de 70 años aumenta en Cuba y requiere y pone presión sobre el sistema de salud y este no es capaz de responder a esto agregado por supuesto a las precondiciones de la salud en un país donde se ha debilitado la asistencia primaria de los médicos de la familia y donde no hay alimentación lo que dispara más los problemas sanitarios de salud en el país muchas gracias Manuel por la respuesta Eliezer cuando quiera tiene la palabra yo coincido con mis antecesores en el tema de la precariedad la falta de muchas cosas pero me centraré en un problema que para mí es fundamental y es un problema de derechos y es la parte del estado de derecho que debía existir en Cuba pero referidos a la salud a los derechos del médico y los derechos de cada paciente y esto tiene que ver con los estándares y protocolos o sea en Cuba hoy se hace la salud que se puede hacer y se brindan los servicios que se pueden brindar pero no hay ningún aspecto de seguridad y derecho ni de parte del médico ni de parte del paciente hoy no existe ningún estándar al que se comprometa ninguna institución del estado y no hay otras instituciones para prestar ese servicio y yo creo que ese es un problema fundamental para que tanto médicos como pacientes sepan qué esperar de esa interacción hay que tener protocolos estandarizados en que los médicos puedan ejercerlo en Cuba pero si van a cualquier otro país del mundo cumplan esos mismos protocolos por ejemplo la privacidad de los pacientes yo he entrado a una consulta donde le están poniendo violeta agenciada entre las piernas a una mujer y he mirado para el costado y la he visto y me han recetado cosas en pleno pasillo y han salido a preguntar quién es el de un grano eso pasa en la salud porque no hay estándares y protocolos perfectamente establecidos como mismo los médicos a veces andan llenos de sangre embarrados con ropa que se ve que está manchada deteriorada por eso yo creo que establecer estándares claros tanto para los médicos como los pacientes y además cumplirlo y saber cuánto cuesta para poder saber de dónde buscar el dinero comprometernos con esos estándares sería un paso importante para poder entonces medir ciertamente la calidad de la salud que estamos brindando y deje de ser una salud de supervivencia muchas gracias eliezer por la por la respuesta vamos a pasar a la segunda pregunta de este bloque relacionado con la salud comienza respondiendo a esta pregunta Manuel hago el preámbulo la infraestructura y la calidad del sistema sanitario cubano actual se encuentran en estado crítico varios hospitales a lo largo de toda la isla se sostienen bajo condiciones insalubres las denuncias en las redes sociales de cubanos aumentan cada vez mostrando salas de ingresos en condiciones de higiene críticas aseos inservibles falta de elementos básicos como sábanas climatización alimentación deficiente algunas denuncias refieren incluso falta de insumos básicos como agujas o gasas por ejemplo otras denuncias refieren a mala praxi o falta de atención médica el sistema sanitario es clave en el funcionamiento de un país y no es algo que pueda esperar por una transición por un cambio gradual es algo inmediato que hay que solucionar porque nos va la vida en ello y viene la pregunta ¿qué medidas inmediatas concretas proponen ustedes para paliar la crisis actual y solucionar de forma sostenible esta crisis que enfrenta el sistema sanitario en Cuba? comienza Manuel respondiendo la pregunta recolocar inversiones de otros ámbitos de la economía en el sistema sanitario la base de un buen sistema de salud está en el sistema sanitario y en el sistema alimentario la industria alimenticia y la industria que produce jabones es clave y ahora eso se ve con mucha más claridad en la enfermedad de la COVID por lo tanto yo recolocaría y haría una inversión de ingentes recursos extraídos de la inversión en hoteles y en otros fines totalmente productivos como son reprimir a la sociedad y lo recolocaría en el sistema sanitario para cambiar toda la infraestructura de baños públicos de baños en instituciones públicas en escuelas proveer a todas las instituciones con equipamiento equipamiento y los insumos necesarios para la higiene y al mismo tiempo una inversión clave en la industria alimenticia que tiene que ver mucho con la capacidad de sostener y mantener la salud en un buen estado ahí es donde de manera urgente se debería hacer una inversión y se haría una inversión si tuviera la capacidad ahora mismo de ejecutarla de implementarla y de hacerla o proponerla para el país muchas gracias Manuel por la respuesta Eliezer por favor tiene la palabra bueno básicamente yo creo que el país hoy con toda la exportación de servicios médicos tiene dinero suficiente o debiera tenerlo para que nuestras instalaciones sanitarias tuvieran mucha más calidad de la que tienen que sucede que la inmensa mayoría de estos ingresos que se obtienen por esa exportación de servicios médicos además de esclavizar a los médicos se invierten en otros sectores de la economía para paliar la miseria que produce la falta de libertades económicas por ejemplo en adquirir la canasta básica esta que ellos le llaman los mandados en el mundo se gastan millones de dólares en financiar el 80% de los alimentos que consumimos porque no tenemos producción ahora en la medida en que la libertad de empresa y la libertad productiva y el respeto a la propiedad permita que miles de cubanos con sus pequeñas y medianas empresas solventen esas necesidades ese capital queda liberado para invertirlo de forma directa en el sistema de salud eso incluso estoy hablando en las condiciones actuales que en realidad a mi juicio ese tipo de contratos en el mundo debiera ser parte de la voluntad de los propios médicos e invertir la relación en vez de 70-30 a favor del Estado puede ser 80-20 a favor de los propios médicos pero con ese 20% de impuestos sí porque no hay ningún problema como mismo hay países que son buenos en determinadas cosas esa gran cantidad de médicos que tenemos en Cuba no veo ningún problema en que puedan prestar servicios alrededor del mundo pero evidentemente lo que está pasando hoy es que el dinero que generan esos servicios está yendo a quemarse a tirarse a la basura y no estamos viendo el resultado ni en los alimentos ni en las carreteras ni en la salud así que yo creo que simplemente con transparencia una buena administración y la inversión directa de esos recursos en el sector de la salud los cubanos todos los viejitos cubanos van a ver una mejoría notable en el sistema muchas gracias aliezer por la respuesta ramón por favor si necesita que le repita la pregunta si no adelante cuando quiera bien creo que el estado debe de proveer una financiación suficiente para estos centros de la para estos centros de la salud muchas personas piensan ellos dicen que no tienen acceso a la finanza que tienen muchos problemas de economía y por tanto quizás nos puedan brindar estos servicios sin embargo miramos como se hacen hoteles muy modernos muy lujosos y también tenemos que tener en cuenta que ese personal desplegado de la salud también nutre mucho financiamiento dentro de nuestro país creo que esa financiación si existe pero lo más importante es tratar las formas de organizar de chequear de ver dónde se ponen esos financiamientos porque muchas veces llegan a las territoriales y esos fondos no desaparecen esos fondos no se empleen en los hospitales y entonces vamos a los hospitales y vemos que hay una situación de que hay falta de salas especializadas hay mucha falta en este caso de los profesionales que tienen para hacer su misma labor de insumo pero hay otras cosas que dependen también de la exigencia como es la parte del personal este que debe de mantener los mantenimientos y la seguridad en los hospitales estos mantenimientos que en los hospitales nunca se acaban que son constantes y entonces esto pasa porque no hay sistemáticamente un interés en chequear toda esta situación por dónde se hace creo que es importante también que el gobierno se acerque a instituciones que puedan colaborar que puedan ayudar como todos sabemos ellos mantienen aquí también esta situación solamente de un solo punto de vista del punto de vista de ellos y es por eso que quizás no le llegue una mayor financiación por lo que debe de apoyarse en el personal que desee participar en este tipo de contribución muchas gracias Ramón por su respuesta vamos a pasar a la tercera pregunta de este bloque relacionado con la salud la tercera pregunta la comienza respondiendo Eliezer hago el preámbulo la situación económica y de vida de los médicos y profesionales de la salud en Cuba es compleja por una parte se enfrentan a salarios precarios y a condiciones de trabajo muy difíciles y por otra parte son tratados por el gobierno comunista como parte de un ejército que pueden destinar a misiones en varios países del mundo según el interés del estado cubano y en este caso los salarios siguen siendo precarios y las condiciones de vida siguen siendo difíciles el problema es tan grave que desde el año 2006 y hasta el año 2016 la oficina de ciudadanía y servicios de inmigración de Estados Unidos procesó más de 8000 solicitudes de visado a médicos cubanos viene la pregunta ¿qué medidas concretas proponen ustedes para por una parte motivar a los profesionales cubanos a trabajar en Cuba y por otra parte invitar a los profesionales que se han ido que regresen a trabajar también en la isla a ejercer la medicina comienza Aliezer respondiendo a la pregunta yo creo que la inmensa mayoría de los médicos cubanos le pasa como al doctor Alex Raúl que ha dicho aquí en directo que jamás quisiera irse de Cuba y que su sueño como joven cubano es curar a los enfermos cubanos lo mismo con Hilda Molina y con todos los médicos pero también hay que entender que tenemos una sola vida y como mismo necesitamos la atención médica para llevar adelante nuestros proyectos ese médico necesita también realizar su proyecto de vida como un ser humano más por tanto tenemos que ver qué necesita ese médico bueno básicamente necesita vivir con dignidad acorde a la función tan importante que juega en una sociedad así que yo diría que el problema de los médicos y de la salud cubana no está ni en los médicos ni en la salud está en el sistema político y económico que impide un desarrollo de la sociedad tal que permita que se le paguen los salarios que merece pero el tema no pasa solamente por una mejor administración pasa por cambiar y lo digo categóricamente el sistema político por ejemplo hay policlínicos que se han reparado 10 veces y siguen rotos ¿por qué? porque tú puedes invertirle un millón de dólares pero si la gente tiene que llevarse el cemento llevarse la pintura llevarse la arena y la gravilla para construir sus propias casas al final ninguna de estas reparaciones dura para nada entonces evidentemente para que los médicos estén felices en la labor que están realizando deben ganar un salario que a mi juicio debería estar por encima de los mil dólares en Cuba hoy y que podríamos generarlo de las dos fuentes fundamentales impuestos a la empresa privada en primer lugar impuestos personales a todos los cubanos pero fundamentalmente también la inversión que puedan hacer todos los intereses que puedan generar una especie de rentabilidad a partir de la prestación de servicios de salud cosméticos y de todo tipo como lo vemos en los países desarrollados del mundo tiempo muchísimas gracias Eliezer por la respuesta Ramón cuando quiera tiene la palabra si necesita que le repita la pregunta Ramón no me escucha ¿me escucha? me escucho ¿no me escucha Ramón? producción he perdido el audio de Ramón ¿no me escucha? sí, sí ya ¿ya me escucha? sí vale pues si necesita que le repita la pregunta si no tiene la palabra cuando desee no, no, no sí creo que es necesario atender las necesidades de nuestro personal médico creo que aunque le han subido los salarios todavía aún no cumplimentan no cubren sus necesidades básicas creo que hay que mejorar el lugar donde ellos tienen acceso a su trabajo hemos visto muchos médicos que muchas veces no tienen ni un ventilador para echarse aire y así están atendiendo a sus pacientes creo que es importante estar pendiente a sus necesidades porque entendemos que son profesionales que no tienen acceso a todo lo que debería tener un acceso un profesional de esta categoría como en cualquier parte de este mundo es por eso que las famosas misiones médicas todos los médicos quieren ir porque es allá donde quizás puedan conseguir una situación para mejorar la vida de ellos y la vida de la familia creo que enfrentan en una situación muy despaoperada en el país y hay que atender a estos médicos muchos médicos de estos son promovidos de algunos lugares especialistas en este caso para laborar en otros lugares donde están los especialistas sin embargo cuando lleguen a estos lugares se topan con que realmente no tienen un lugar donde puedan armar su residencia pasan mucho trabajo y creo que es importante estar pendiente y tener un compromiso con estos profesionales de la salud creo que se ha hecho muy poco para suplir su necesidad y una de las situaciones esenciales que tenemos que aportar a estos profesionales casualmente es tratar la forma de buscarles un mejor bienestar para que ellos puedan realizar su función de manera muy amplia en todo el seno de la población y que esta población quede complacida con esos servicios y esa atención de estos profesionales nuestros muchas gracias Ramón por su respuesta Manuel cuando quiera tiene la palabra si necesita otra vez la pregunta la tengo la tengo la pregunta mira yo creo que hay que invertir la renta la mayor renta por los servicios médicos debe ir a los médicos justamente porque eso los va a devolver al país con mucha más dignidad y eso va a tener un impacto en las mejoras de los servicios que podrían ofrecerle a los enfermos en Cuba yo creo que eso es una primera cosa una primera medida el primer paso que habría que dar en un sistema como el de salud que tiene una importancia inmensa de ahí potenciar las opciones sobre todo técnicas y científicas para las cuales los médicos cubanos están muy preparados y que eso se revierta en inversiones al interior del país y en la oferta de servicios al interior del país hay médicos que van a estudiar a institutos en Londres por poner un ejemplo y no regresan justamente porque no tienen capacidad ni estímulo para invertir su conocimiento en el país y la tercera cosa muy importante es militarizar el modelo de servicios médicos hay una militarización de servicios del modelo de servicios médicos aunque no se ponga uniforme la bata blanca se convierte en el nuevo uniforme de la imagen de Cuba antes eran los que iban a Angola vestidos de verde a participar interinversionistamente en las guerras en África y ahora son los médicos los que reproducen ese modelo de militarización y que se convierte en un atractivo para los demás porque de alguna manera supone ciertos privilegios en relación con la población en general y con otros sectores laborales de modo que yo creo que esto es casi urgente porque el médico no debe responder a ese modelo de militarización de los servicios como está ocurriendo ahora con las misiones en el exterior Muchas gracias Manuel por su respuesta vamos a pasar a la cuarta y última pregunta de este bloque relacionado específicamente con la salud esta pregunta la comienza respondiendo Ramón hago el preámbulo el gobierno comunista cubano y sus seguidores insisten en la gratuidad de la salud en Cuba como también insisten en la gratuidad de la educación sin embargo está demostrado que la salud en Cuba se paga de muchas formas entre ellas a partir de los presupuestos del Estado cubano en los presupuestos del año 2020 el Estado cubano declaró que destinaría a la salud casi 13 casi 13 mil millones de pesos por tanto la salud en Cuba requiere de una fuente de financiación al igual que la educación como en cualquier país del mundo algunas de las formas más comunes de financiar la salud son los impuestos directos indirectos y las aportaciones privadas y vamos con la pregunta según el criterio de ustedes cuál o cuáles serían las fuentes más adecuadas para financiar el sistema de salud cubano comienza Ramón con la pregunta con la respuesta cuando quiera Ramón tiene la palabra creo que la fuente más importante serían actualmente los impuestos porque como expliqué que nosotros queremos construir una sociedad de propietarios y entonces las personas pueden por mediación de sus impuestos abonar en este caso lo necesario o parte de lo necesario para esta situación de la salud pública creo que también ayudaría a como vamos a descentralizar en este caso la salud pública y la vamos a poner en manos de otras funciones como es la salud privada creo que ahí también no tendríamos algún alivio en este caso para tratar la forma de poner más fondo en lo que es la salud pública y darle de este modo más calidad a la misma creo que también el estado en este caso que sería el mayor velador porque por la salud pública en este caso podría también conceptar con corporaciones con personas que deben de dar donativos con instituciones que quieren abonar en este aspecto y de esa forma poder nutrir la situación y tratar la forma de acondicionar estos fondos de manera muy ordenada para tratar de dar una salud óptima y de calidad muchas gracias Ramón por la respuesta Manuel por favor si necesita la pregunta si no cuando quiera tiene la palabra sí yo creo que la política impositiva los impuestos deben ser la fuente clave la salud es un bien social ya en algunos lugares se considera un derecho humano y por lo tanto no debe estar sujeta exclusivamente a los vaivenes de la inversión privada que tiende siempre a privilegiar la inversión privada tiene siempre la tendencia de privilegiar a los sectores que más pueden aportar económicamente a los servicios públicos a los servicios de salud eso lo vemos en todo el mundo de manera que las políticas impositivas los impuestos deben ser la fuente clave para impuestos de impuestos personal por supuesto impuestos corporativos impuestos a la propiedad etcétera para sostener este bien público y este derecho humano que yo creo que es clave en esa dirección ahora bien esta pregunta es interesante porque me remite a mí a un dicho que leí hace mucho tiempo de que no hay nada como un almuerzo gratis y en ese sentido yo sí creo que alguien está pagando esos sistemas de salud a través del sistema impositivo ahora aparece con mucha más claridad en Cuba porque las políticas impositivas se abren paso dentro de la economía cubana pero siempre el sistema de salud lo pagó alguien y aquí o lo pagaron los subsidios o lo pagaron los propios trabajadores y esto es importante porque siempre hemos pagado un servicio de salud que no siempre ha tenido la calidad requerida pero privilegio las políticas impositivas a través de los impuestos públicos cobrados por los estados cobrados por el gobierno es una nueva concesión de estado por supuesto moderno y democrático muchas gracias Manuel Eliezer por favor mire la salud acabo de descubrir en este momento en una cuentecita rápida de bodeguero la salud en Cuba es cero subsidiada fíjese usted 13 mil millones de pesos cuando usted lo lleva a dólares estamos hablando de 520 millones de dólares eso es una miseria ese es el presupuesto del policlínico más malo de un país desarrollado normal eso para todo el país cuando usted lo divide entre 11 millones de cubanos una más para quitarle medio millón estamos hablando de 47 dólares por habitante sin embargo solamente la exportación de los más de 100 mil médicos que tuvieron contratados o colaboradores en el mundo aportó si mal no recuerdo unos 6 mil millones de dólares a la economía nacional o sea vamos a ponerlo en blanco y negro la dictadura cubana ha invertido ese año que Carlito mencionó una doceava parte de lo que recaudó en divisas en el mundo entero o sea recaudaron 12 veces más dinero del que van a invertir en salud ¿qué hicieron con esas otras 11 partes? repito 6 mil millones aproximadamente recaudado de servicios de salud al mundo y van a invertir 120 millones en Cuba fíjese usted la inversión de la dictadura cubana en la salud es realmente una inversión ínfima esos 520 millones es la utilidad anual de una sola de las casi un millón de empresas cubanas que hay en Miami cualquier empresa llamamos Univista la compañía de seguro ha ganado eso en un año por eso es que realmente nuestros hospitales nuestros policlínicos y los salarios de los médicos no sirven para nada entonces el estado no solamente no está subsidiando nada sino que te queremos preguntar ¿qué ha hecho con las otras 11 partes del dinero que ha recaudado y todavía nos ha tocado un peso del presupuesto nacional? Muchas gracias Eliezer por la respuesta esta ha sido la cuarta pregunta del bloque específico relacionado con la salud vamos ahora a recibir a partir del enlace de StreamYard me confirma producción que es no es por teléfono es a partir del enlace a las personas que nos van a realizar 5 preguntas y vamos igualmente a pasar el turno de palabra con las mismas con las mismas características a los invitados para que respondan tienen igualmente 2 minutos para responder producción cuando tengas a la primera persona Hola Lázaro Sí, buenas tardes para todos que eres para aquí Buenas tardes Lázaro La pregunta que tengo sobre el sistema sobre el sistema de salud es el siguiente ¿Qué creen ustedes sobre el subsidio total que existe en Cuba para todas las operaciones estéticas el gobierno pagando por todas las operaciones estéticas en este momento en Cuba? ¿Qué creen ustedes y que harían diferente al respecto? Repito la pregunta ¿Qué creen ustedes sobre el subsidio que presenta el gobierno cubano sobre todas las operaciones estéticas que se realizan en Cuba? Esa es la pregunta Perfecto Eliezer por favor tiene el turno de palabra Bueno yo creo que el número de operaciones estéticas que se hacen en Cuba es ínfimo pero sobre todo el CNSEX y algunos otros centros han querido hacer política con eso efectivamente con el presupuesto público y yo lo tengo muy claro la estética tiene dos componentes un componente de salud objetivo por ejemplo si la estética afecta tu funcionalidad si yo tengo un problema en la nariz que no puedo respirar bien es doble es estético pero también me afecta la respiración bueno yo creo que eso o tengo que se yo las orejas demasiado grandes y todos los niños me hacen bullying mira se convierte en un problema de salud también ahora en esos casos en que un médico decreta que si debe realizarse el procedimiento porque tiene una afectación física fisiológica o psicológica para alguien yo creo que no habría problemas de salud más ahora en el caso de que mira yo quiero quitarme un poquito de grasa de aquí yo quiero ponerme nalga yo quiero ponerme senos yo quiero tener que se yo el pene más grande pues mira yo creo que eso sí debe ser una para eso es una de las cosas que la salud privada o algunos centros que también lo cobren a un precio razonable pero creo que la estética que no esté vinculada con la salud no debe salir del presupuesto de todos los cubanos tus aspiraciones estéticas no las debo pagar yo ni mi papá ni mi abuelo picando gallas debes pagarlas tú las que tengan que ver con la salud estrictamente por un médico entonces sí muchas gracias Eliezer por la respuesta Ramón por favor cuando quiera tiene la palabra producción está muteado Ramón un segundo Ramón un segundo por favor producción está muteado Ramón no que que es él él tiene el control ahora ah vale para mí adelante Ramón ¿me escuchan? sí le escucho perfectamente ¿me escuchan? sí para mí eso es un robo alegario público es tener faltas de financiamiento en este caso para la verdadera salud pública necesaria que necesitan los ciudadanos todas aquellas personas que quieran tener una mejor imagen tiene que ser costeado por ellos mismos creo que en esta situación personas que por accidentes o una situación involuntaria necesitan eso eso sí es correcto que se le brinde ese servicio en todos nuestros hospitales lo demás no creo ni entiendo conveniente de que la situación pública tenga que asumir ese tipo de gato muchas gracias Ramón por su respuesta Manuel cuando quiera por favor sí coincido con las respuestas de ambos de Eliezer y de Ramón en ese sentido pero entiendo también la pregunta del Lázaro se llama el invitado que está en contacto en el sentido del control que el Estado cubano quiere mantener sobre la identidad de cada uno de los cubanos el cambio de identidad es un fenómeno libre en cualquier sociedad libre del mundo pero aquí el Estado creo que quiere mantener ese control sobre la identidad porque también supone un control sobre la persona y sobre el ciudadano y un cambio de identidad en una estética o en una operación estética voluntaria no por problemas de salud supone que el Estado estaría perdiendo ese control de modo que quitar el subsidio a operaciones por ejemplo de cambio de sexo etcétera también sería aunque no un problema de salud es un problema de elección creo que también sería importante para que la persona al mismo tiempo obtenga o recupere el control sobre su propia identidad que es fundamental en una sociedad libre muchas gracias Manuel Lázaro espero que tu pregunta haya sido respondida claramente por los tres invitados y muchas gracias por entrar y hacernos tu cuestionamiento producción por favor si podemos despedir a Lázaro y pasar al siguiente invitado hola Damián buenos días buenas tardes ¿qué tal estás Damián? Damián por favor tu pregunta para los invitados bueno mi pregunta es la siguiente primero que todo buenas tardes Buenas tardes Carlitos y los compañeros de tal lado hermano mi pregunta es muy sencilla y lo paso a otras personas para que la pregunta mía es sencilla ¿qué es lo que tienen los autores en Cuba en la cabeza? ¿me entiendes? ¿qué es lo que tienen? necesito necesito una pregunta Damián más concreta ah ya no ah bueno Carlitos realmente discúlpame hermano pero bueno porque ¿qué es lo que pasa? Carlitos para mí el sistema de salud para mí el sistema de salud no es para mí ¿qué es lo que ustedes quieren que se pueda conseguir con el sistema de salud pago? yo lo quiero yo quiero pagarlo todo ¿me entiendes? para que después no me cobren nada o no me lo saquen en cara no sé si usted me entiende lo que entré un poco tarde y no entendí bien la pregunta pero bueno para mí yo pienso que hay que pagarlo todo hermano sí Damián pero lo que a ver Damián la idea es que tú le hagas una pregunta de alguna duda que tú tengas a los invitados que están aquí por eso te decía que necesito una pregunta concreta ¿qué pregunta quieres hacerle a los invitados? ¿sobre el sistema de salud o sobre la educación? sobre cualquiera de los dos temas el sistema el sistema el sistema de educación quisiera hacerle una pregunta sobre el sistema de educación adelante porque realmente realmente no estoy estoy confuso en esos pensamientos alguien que me pueda aclarar por fin qué cosa es lo que se paga lo que no se paga qué se hace qué no se hace porque estoy confuso para después debatir a mis amistades vale perfecto me queda clara la pregunta ¿qué se paga exactamente en la educación cubana? esta es la pregunta de Damián a ver si nuestros invitados son capaces de aclararle a Damián qué se paga exactamente en la educación cubana comenzamos por Ramón Salazar Infante Ramón cuando quiera tiene la palabra la educación cubana si se paga no es nada gratuito esos ese servicio o esa en este caso esa educación es posible gracias al pueblo trabajador quien aporta quien abona esos recursos para que esto sea posible por tanto y demás no existe ningún tipo de gratuidades porque como todo el mundo conoce no existe la gratuidad siempre hay alguien que la paga y en este caso esto está sobre los hombros de las personas que trabajan en nuestra patria y por tanto y demás eso no es gratuito muchas gracias Ramón por su respuesta Manuel cuando quiera tiene la palabra sí gracias Carlos lo que se paga básicamente es el salario de los profesores el sub mantenimiento de las instalaciones escolares en las universidades escuelas el transporte público en algunos lugares para que los estudiantes puedan acceder por ejemplo en escuelas especializadas como deporte escuelas fictares esto es lo que paga el estado a partir de lo que deja de pagar a los trabajadores recordemos que el salario en cuernos progresivos sino que en muchos lugares fijos y de ahí es de donde trae el gobierno este pago como convierte el subsidio en fuente para pagarle a los trabajadores a partir o pagarle al sistema de educación a partir de lo que le deja de pagar a los trabajadores hay una segunda fuente de pago que ya está realmente institucionalizada aunque no en la ley si en la práctica que es el pago privado que hacen las familias para obtener una educación personalizada para sus hijos en las casas y yo creo que esto es importante porque ya esto es un sistema que se ha establecido dentro de Cuba y que es un sistema de pago que también lo reciben los maestros algunas veces por la izquierda algunas veces de otra manera muchas gracias Manuel por la respuesta Eliezer cuando quiera tiene la palabra está muteado Eliezer ok vale a mí me me preocupa muchísimo la propia pregunta porque entiendo que igual que Damián hay millones de cubanos que hacen una diferenciación y dicen yo prefiero pagarlo todo no en Cuba lo estás pagando todo absolutamente y lo estás pagando cuando haces la estadística salario con lo que te queda la educación y la salud en Cuba son las más caras del mundo por ejemplo si nos vamos a llevar por el presupuesto anual que presentó Carlos en sus estadísticas una persona sacamos el promedio que eran 47 dólares por cubano un cubano vamos a decir medio que gane 23 dólares o sea 500 600 pesos al mes estaría pagando dos salarios completos para pagar el costo de salud promedio al año estamos hablando de un seguro de salud extremadamente alto y crean además la percepción de que usted no lo paga o sea te dan en el hospital un papelito que dice no la salud es gratis pero cuesta sí pero lo que no te responden es a quién le cuesta porque ninguno de ellos se lo saca de su bolsillo de su cuenta privada de no ir al yate o las vacaciones para pagarle la salud a otro cubano de Guantana es un cuento cogen el presupuesto nacional que es el resultado de la rentabilidad del trabajo de todos los cubanos para pagar la salud y la educación o sea nuestra alcancía nacional entonces el cubano tiene que entender una vez y por todas paga la salud muchísimo y no recibe ninguna calidad y en el caso de la educación cuando usted está en un sistema público de educación en ese impuesto que usted paga y que le viene dada la educación primaria secundaria hasta high school en Estados Unidos está incluida la merienda el almuerzo a veces hay que poner seis dolaritos más pero está el transport hay una serie de servicios que usted tiene sin embargo en Cuba además de ser pésimo a la calidad usted tiene que darle cinco pesos diez pesos para la pizza tiene que darle los diez pesos para un refresquito de lata tiene que darle esto para la pastilla de maní cuando usted viene a ver tener un niño en edad escolar en Cuba se convierte en un costo inmenso después le robaron el salario a la familia muchas gracias Eliezer por la respuesta Damián espero que haya quedado aclarada su duda muchísimas gracias por participar Damián muchas gracias por lo que están haciendo a los tres y a los compañeros que casi no lo veo pero bueno Eliezer yo soy de los Estados Unidos llevo un año y medio en los Estados Unidos y en un año y medio estoy trabajando en Amazon ¿me entiendes hermano? y llevándole comida a la gente de las casas ya que no hacen nada dicen que aquí no hay nada pero bueno sigan adelante un saludo producción por favor el siguiente invitado José Benítez ¿qué tal José? buenos días buenas tardes para ti buenas tardes sí José sí nada la pregunta que le quieras hacer a los invitados cuando quieras sí sí mira yo quería preguntar imaginándonos que ya vivimos en una en una república democrática en Cuba ¿de qué manera creen ustedes que debe ser eh eh financiado la educación y la salud pública si por un sistema impositivo a toda la población ya sea a través de los servicios públicos o el consumo o o que me digan o sea ¿de qué manera creen ustedes que debería eh ser eh eh pagado este lo que es el sistema de salud y educación pública bueno José esa pregunta la hicimos eh tal cual la estás planteando fue una de las preguntas que que formulamos en tanto en el tema de la salud como en el tema de la educación si no la escuchaste y quieres que la volvamos a repetir la repetimos sin problema si tienes otra que hacer y luego vuelves a ver el programa completo vas a encontrar la respuesta a esa pregunta te lo digo para que aproveches la intervención por si tienes otra no realmente esas dos son las que me interesan no la había escuchado antes para después de lo que me den la respuesta poder hacer un comentario sobre mi experiencia como padre que educó cuatro hijos aquí en en Panamá pero tiene que ser breve el comentario después de la respuesta sí, 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 sí muy breve vale pues se nos ha ido Ramón de la de la conexión vamos a esperar un segundo bueno Eliezer si quieres ir contestando tú en lo que producción mira si me puedes recuperar la conexión con Ramón y ya les repito luego la la pregunta cuando quieras Eliezer tienes la palabra yo creo que para resumirlo era básicamente financiación de todas partes privada del Estado y financiación también de las instituciones religiosas que quieran pues acomodar crear su infraestructura para la educación o sea no límites a financiar la educación mixta plural y abierta a que todo el que quiere invertir en educación bienvenido pero perdón la digamos la inversión del Estado sería como el piso o sea la base que va a garantizar a todos que hay un sistema robusto de educación pública pero luego abierto a todo el que quiera sumarse y ayudar no sé si no me expliqué bien pero o yo no entendí bien la respuesta del Eliezer pero o sea lo que yo quiero saber es cómo cómo creen que un padre de familia o cualquier persona que eduque sus hijos en Cuba en una educación pública o vaya a un hospital a recibir un servicio público quién le paga al hospital quién le paga al médico de qué manera de dónde salen esos fondos es la pregunta de dónde saldrían de acuerdo la fuente exactamente por diferentes vías si usted va a una emergencia religiosa quién le va a pagar bueno la institución religiosa si va a un hospital público no pero yo no hablo no hablo de servicios religiosos hablo de educación pública y salud pública pero digo yo si la palabra si si esto esto si esto si usted va a un hospital público bueno el presupuesto del estado que cómo se conforma el presupuesto del estado con los impuestos fundamentalmente a empresas compañías personas inversiones entonces depende de dónde usted vaya si usted va a aprender natación que es parte de la educación o artes marciales bueno al artista marcial o al nadador que a lo mejor ganó tres medallas internacional invirtió un millón de dólares en hacer su escuela entonces dependiendo al centro que usted vaya será quien financia ese servicio yo me refiero a servicios públicos entonces la educación pública el estado el presupuesto del estado el estado ajá a través de los impuestos que va ya sencillamente el comentario lo hago porque mira yo aquí en Panamá aquí en Panamá se pagan muchos impuestos altísimos como empresarios el IVA de Panamá es el 7% ahora mismo perdona perdona un segundo vamos a darle el turno de respuesta a Manuel y ya luego al final nos haces el comentario Manuel por favor si me escuchas tienes la tienes la palabra si te escucho si te escucho no pero a ver un intercambio interesante pero bueno mi respuesta es lo siguiente en todos los países afortunadamente se pagan impuestos la cuestión está en qué se hace con los impuestos yo creo que el estado el futuro debe dedicar básicamente los impuestos a los sectores públicos básicamente a los sectores públicos y eso supone educación y salud dedicarlo a la educación y salud de ahí debe salir el dinero que se les pague a médicos enfermeros a personal de la salud y a personal de educación perfecto Manuel muchas gracias por la respuesta José le pido por favor que el comentario lo dejemos para otro momento porque el tiempo lo tenemos muy justo ya ok ok un fuerte abrazo un saludo saludos producción por favor el siguiente invitado Lega España buenas noches Lega Lega por favor la pregunta que quieras hacerle a los panelistas Lega te escucho muy mal acércate el micrófono te escucho muy mal Mira esta pregunta que voy a hacer que no tiene nada que ver con educación ni con salud Lega Lega los temas son salud y educación te agradecería que la pregunta fuera sobre los temas que estamos tratando salud y educación bueno entonces bueno como la pregunta educación y salud no entiendo desde afuera comiendo nosotros que estamos aquí pan con jamón pan con bité tenemos la barriga llena mañana llega se acaba el comunismo en Cuba y vamos a venir nosotros de afuera a decirle al cubano que está allí adentro cómo vamos a mandar en la educación y en la salud no cuál es a ver Lega necesito una pregunta no un argumento una pregunta qué pregunta quieres hacerle a los panelistas ustedes que están aquí que supuestamente son un gobierno quieren la libertad para Cuba no supuestamente de afuera cómo van a hacerle entender al pueblo cubano desde afuera no y llegar allí después que se caiga el comunismo en Cuba la dictadura no y pero estamos aquí afuera no hay ningún trabajo adentro de cómo decirle al pueblo cubano cómo se pueden hacer los cambios en Cuba todavía no le he visto ni en Somos Más ni en Cuba por favor necesito una pregunta última vez que le pido una pregunta concreta si no le damos paso a otro invitado llegar al pueblo de Cuba si estamos aquí afuera todas estas preguntas que están todas las preguntas que están haciendo aquí nos las hacemos al sector de cubanos que está fuera de Cuba esto esto es muy difícil y esta entrevista es muy difícil que le llegue al cubano de a pie ok mi familia no lo conoce ustedes la pregunta es la pregunta es cómo hacerle llegar toda esta información al pueblo de Cuba me quedo con esa pregunta esta información y cómo esta información o sea cuando se caiga el comunismo en Cuba el pueblo va a tratar a decir a elegirlos ustedes si nosotros o a mí o al que sea no estamos ahora mismo hablando de elecciones ni de transición estamos tratando temas de salud y educación por favor si no tienes una pregunta sobre salud y educación vamos a darle paso a otro invitado por favor es que la pregunta que te estoy haciendo es cómo ustedes están aquí debatiendo de educación y de salud si el pueblo cubano no se entera ni de lo que ustedes están diciendo vale me quedo con esa mira los invito mira producción mutea el micrófono por favor me quedo con esa pregunta eh Manuel con el turno de palabra comienza cómo estamos debatiendo sobre salud y educación si el pueblo cubano no tiene información al respecto bueno mi respuesta va por el siguiente camino primero no todos los que estamos participando de esta conversación estamos fuera eh un punto clave eh en el caso de Ramón está en la isla de la juventud como prefiero seguirle llamando y en el caso mío estoy acá en La Habana ahora bien eh creo que el enfoque no es apropiado en una época como esta porque uno hay una Cuba transnacional en la que todos los cubanos tendrían derecho a proponer estén en Cisne o en Madrid o en Miami o en Santiago de Chile es decir todos tendrían derecho a proponer y segundo eh los las fronteras físicas están siendo desbordadas por las fronteras digitales y a veces hay muchos cubanos que saben más de cubanos que viven fuera que de los cubanos que estamos dentro y justamente porque las fronteras digitales rompen las fronteras físicas que dividen a los países eh eh digamos en fronteras nacionales por lo pronto yo creo que desde ahí se puede construir y se puede crear propuestas en este caso de educación y salud que tengan una influencia al interior de Cuba esto es convencido que mucha gente desde Cuba sigue este programa como otro programa de cubanos que que funciona a través de la red muchas gracias Manuel por la respuesta eh producción no sé si tenemos a Lega en el en el en el backstage o ha salido directamente bueno Eliezer si si quieres responder no es necesario no es obligatorio ya que no tenemos al invitado pero si quieres igualmente responder adelante cuando quieras no yo me quedo con la respuesta de de Cuesta Moruda la la tomo como mía perfecto eh Ramón no sé si ha escuchado usted la pregunta que ha formulado el invitado pues entonces como el invitado tampoco está en cámara yo creo que vamos a pasar a la a la siguiente persona producción en cualquier caso quiero que quede claro que Manuel Cuesta Morúa y Ramón Salazar Infante están los dos en Cuba ahora mismo están conectados desde Cuba y eh son los demás parte del pueblo cubano vamos a pasar a Raidel Raidel hola buenos días buenas tardes donde te encuentres bienvenido por favor eh si puedes formular la pregunta la duda que tengas a los invitados saludos Carlitos y a todos los panelistas la pregunta es creen ustedes que la preparación que reciben los médicos cubanos hoy es competitiva a nivel mundial y si ven algún algún vacío como se podría arreglar eso en un futuro con propuestas realistas eso es todo muchas gracias Raidel eh Manuel por favor si puede comenzar usted respondiendo a la pregunta en sentido general no es competitiva es de calidad la formación en algunos campos en algunas especialidades pero no es competitiva a partir de la revolución misma o la revolución tecnológica que ha también inundado el campo de la salud del campo de la medicina ahora hay médicos al interior muy capaces yo conozco varios que han estado en laboratorios en Londres y su conocimiento es buenísimo y su competencia para intercambiar con científicos que tienen un mejor flujo de información es también alta ahora la tendencia obviamente no indica que la salud cubana o los médicos cubanos sean competitivos a nivel global creo que se podría y se debería utilizar la formación de base también en sentido general y formación de base especializada porque esta capacita a los médicos para situarse al nivel que está el mundo en la medicina mundial y esto también por una razón de tradición histórica lo que hizo el gobierno cubano fue potenciar la posibilidad y el desarrollo de la medicina en Cuba que data del siglo XIX y yo creo que ahí hay una raíz y una tradición que ha ido transitando de etapa en etapa se ha potenciado se ha debilitado pero creo que sitúa a los médicos cubanos en capacidad de aprender toda la tecnología y todo el conocimiento que hay a nivel mundial muchas gracias Manuel Eliezer por favor yo creo que es un aspecto meramente técnico y de recursos creo que todo médico que se forma igual que un profesional de cualquier rama aspira a estar formado en la última lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta de que el atraso en otras esferas ha traído atraso también en la calidad de la formación médica por ejemplo cuando llegó el internet a Cuba cuando llegó a Cuba la digamos generalización del uso de las computadoras incluso bueno siempre 20 años después del mundo y eso tuvo un impacto en la salud en la educación y en todo pero yo creo que básicamente hoy en día los libros y los contenidos por los que estudian los médicos más avanzados están en internet o sea con un libre generalizado y de banda ancha acceso a internet estoy seguro que los metodólogos profesores estudiantes se actualizarían muy rápido al nivel del mundo esa barrera de información ha sido a mi juicio lo que más ha afectado la calidad de la formación junto con la falta de equipos porque luego ves un portpoint de cómo opera un equipo muy especializado pero si no lo tienes en tu hospital nunca lo has tocado con la mano entonces financiamiento y libertad de información creo que serían la clave para una mejor escuela muchas gracias Eliezer Raidel espero que quede satisfecha la duda que tenías muchísimas gracias por entrar y por dejarnos tu pregunta un saludo producción por favor si tenemos algún invitado más para que pregunte producción si pueden mutear el micrófono de Manuel que está entrando un ruido y creo que es desde el suyo perfecto buenas tardes Riquet hola familia ¿cómo están? ¿me escuchan? buenas tardes escuchamos perfectamente si puedes por favor plantea tu pregunta a los invitados ok mi pregunta es la educación el sistema educativo público será centralizado gestionado desde La Habana con un mandato y unas metas nacionales o será más descentralizado provincial municipal que se acopla a las necesidades y a la demanda de los pueblos y las diferentes regiones perfecto Eliezer cuando quiera tiene la palabra yo creo que ambas cosas sería bueno garantizar a nivel nacional que todo el que ostente un título de ingeniero o de profesor o de médico estemos seguros en toda Cuba y en el resto del mundo que es ingeniero o es médico y te puede hacer un edificio y para eso tendremos que acreditar y supervisar que se cumplan un número de materias que son digamos clave en todos los lugares y esto el Estado de alguna manera lo rectorea ahora eso no impide las peculiaridades yo pienso que la gente que vive en Varadero probablemente se pueda priorizar en ese territorio que se estudie en más temas de turismo y la gente que vive en Moa suena lógico que se prioricen los estudios de minería es lo que más allí abunda pero creo que es una combinación de ambas cosas el Estado digamos centralmente garantizando que todos los que se eduquen en Cuba cumplan los estándares nacionales e internacionales y al mismo tiempo los municipios las provincias o sea los territorios puedan financiar favorecer crear más capacidades para digamos las carreras que vayan a contribuir más con las características económicas de cada lugar muchas gracias Eliezer Riquet por favor si puedes repetir la pregunta para que la escuche Ramón que no estaba conectado ok si si el sistema público de Cuba para la educación debe ser se ha vuelto a desconectar bueno vamos a darle vamos a darle paso a Manuel gracias Riquet perdona Manuel por favor si si me quedo con la respuesta de Eliezer ahí hay un consenso básico en cómo debe ser definida estructurada la educación hay que estimular el conocimiento local y las potencialidades locales hay lugares donde se produce café y ahí merece que la enseñanza de técnica de cómo se produce cultiva el café pues sea potenciada y al mismo tiempo una enseñanza generalizada también darle espacio a la enseñanza cultural y cívica porque eso también estimula a nivel local el apego al espacio a la comunidad y revaloriza muchas comunidades y muchas historias olvidadas por lo tanto yo creo que el enfoque de la pregunta es magnífico y potenciador y al mismo tiempo creo que hay consenso en la respuesta tanto que ha dado yo ahora en relación con cómo estructurar el sistema de educación Muchas gracias Manuel por su respuesta esta ha sido ya la última pregunta que vamos a recibir de forma directa por los invitados les voy a dar a cada uno un minuto si entrara Ramón sería lo ideal también para que tuviera su minuto para despedirse de todos nosotros vamos a comenzar por Manuel mismo que está en Cuba Manuel por favor tienes un minuto para enviar un mensaje a todas las personas que nos están escuchando cuando quieras reiterar en principio mi agradecimiento a los productores del programa de este intercambio que hace posible intercambiar buscando siempre que la diferencia y los matices enriquezcan la propuesta común y invitando siempre a todos los oyentes y a todos los que quieran participar de esta conversación a que aporten ideas porque creo que la construcción nacional requiere de todos ciudadanos y ciudadanas y requiere básicamente que esa construcción venga desde abajo desde nosotros que hemos sido las víctimas de este modelo fallido y que somos el potencial para construir el modelo futuro cubanos y cubanas de aquí y de allá muchas gracias y seguimos este campeonato del consenso es lo mío y es lo fundamental muchísimas gracias manuel muy agradecido de poder contar con tu participación en estos encuentros y espero seguir poder seguir contando con tu presencia en futuros encuentros como este vamos a darle el minuto a ramón ramón estamos no sé si me escucha ramón no no tengo mi producción no tengo conexión con ramón y si puedes producción muteame el micrófono de manuel que estoy escuchando un ruido por detrás perfecto gracias ramón no me escucha nada eliese por favor bueno yo igual agradecer a todos los participantes creo que si algo falta en nuestra en nuestra nación en este minuto es cultura del debate y yo sigo luchando y pensando una Cuba con todos y para el bien de todos en todas las etapas de lucha de nuestra historia ha habido componentes que se han forjado dentro y ha habido componentes que por tiempo se ha habido que forjarlos fuera de hecho si vemos la historia del mundo los pactos más importantes de paz y otras estrategias políticas se firman fuera del territorio hostil donde es imposible por sus condiciones hacerlo y yo creo que la solución del problema de la nación cubana está en manos de la unidad de una unión de todos los cubanos del mundo dentro y fuera de la isla porque yo vivo fuera de la isla el 1% de mi vida el 99% dentro luchando también pero no puedo desprenderme de los problemas de Cuba ni un solo minuto porque tengo madre, padre, abuelo, primo, tío, todo el mundo dentro de Cuba y soy partícipe de cada uno de sus problemas y creo que la solución a los problemas de Cuba pasa también por aprovechar la experiencia democrática y profesional y empresarial de todos los cubanos en todas partes del mundo en igualdad de derechos igualdad de votos e igualdad de oportunidades muchas gracias Eliezer por este minuto de despedida muchísimas gracias por participar hoy nuevamente en este intercambio e igualmente como le decía Manuel espero poder seguir contando con tu presencia en próximos intercambios producción si no tienes conectado a Ramón si dice que Ramón está en el speaker está perfecto no lo escucho si alguien me puede pasar el audio de Ramón no sé si por tu mismo audio Eliezer puede salir el de Ramón ¿en qué speaker está? ok ahora viene para acá si saca el oportuno micrófono y así nos podemos despedir de Ramón ok profesor hola Ramón bueno quiero mandarle un saludo muy personalizado a Eliezer Ávila a Cuesta Morúa y a los que han hecho posible en este programa a todos aquellos que nos escuchan y que nos están viendo por las redes sociales dale buenas tardes y que Dios nos bendiga a todos gracias hermano un abrazo bueno ha sido otro encuentro interesante mi producción si si puedes ya por favor despedimos a los invitados muchísimas gracias por participar ha sido un encuentro otro más interesante el segundo de muchos que tendremos en este caso relacionado con la salud y la educación y como siempre les digo antes de comenzar estos encuentros no son para confrontar no son para enfadarnos no son para interpelarnos de forma agresiva no son para enfrentarnos son para intercambiar ideas hacer propuestas sobre temas muy específicos y tan importantes como este que hemos tratado hoy de la salud y la educación definitivamente salud y educación son dos temas muy amplios que para un encuentro como este quizás hay muchas preguntas que se han quedado sin hacer yo invito a la producción de este programa a tratar estos temas por separado en próximos programas para poder entrar en profundidad en cada uno de ellos y estoy seguro que muchos de ustedes también tienen muchas preguntas que hacer al respecto preguntas muy específicas que afectan en muchísimas cuestiones el tema de la salud y la educación en Cuba en cualquier caso es obligación de cada cubano defender los servicios de la salud y la educación de calidad exigir que tengamos salud y educación de calidad y en este momento hay que exigírselos a quien tiene el poder en Cuba que es el Partido Comunista de Cuba espero seguir contando con la atención de todos ustedes en próximos encuentros y solo me queda decirles buenas tardes buenas noches y nos vemos en el siguiente programa un saludo un saludo